No tenerte, las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Yo te quiero pa' mí, mí Si me dices que sí, sí Me volví, me volví solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo